Y en el Living de Telediario estamos con Cecilia Castillo, gestora de arte, que siempre con su presencia anticipa una nueva edición, una nueva presentación de la Galería de Arte Federal. Y en el día de hoy, Cecilia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Bueno, hoy hemos traído a Antonio Berni. ¿En el marco? De la Semana de Zona de Cine. Bien, un nuevo aniversario de su nacimiento. Sí, es alguien que no podemos dejar de, ahí lo vemos muy jovencito, de mencionar porque es como nuestro referente más importante. Él es argentino, nació en Rosario en el año 1905, el 14 de mayo, y a los 14 años hace su primera muestra en lo que él ya era llamado niño prodigio. Hay que hacer una muestra a los 14 años y definirse como artista. Si seguimos con las imágenes, vamos a ver, él empieza, bueno, ahí tenemos una cronología de lo que él ha sido, fue pintor, grabador, dibujante, muralista, ilustrador. Realizó objetos e instalaciones. Instalaciones en esa época era una cosa que era poco normal, poco frecuente. Estamos hablando a mediados del siglo pasado. Claro, 1920, 1930, 1960, que es donde él ya más se desarrolla. Él logra una beca en el año 1920 del Jockey Club de Rosario y esto le permite viajar a Europa, a París. Ahí se encuentra con Spillimbergo. Ahí tenemos una obra de sus primeras obras figurativas. Ya vamos a ver su proceso de cambio. Él cuando llega a París se encuentra con todo un nuevo movimiento, que es el surrealismo. El surrealismo, si seguimos pasando las imágenes, es un movimiento que hace un quiebre con la tradición de lo que es la pintura. El surrealismo tiene que ver con lo que no se puede relacionar. Tiene que ver con lo onírico, tiene que ver con esto de mezclar imágenes que son cubistas, algunas, con naturaleza, con fondos que no tienen que ver con lo que él hacía, lo figurativo. Esa es una obra de antes de irse a París. Ya vemos los rasgos que él determina después en su obra durante toda su vida. Cuando él se encuentra en París, se encuentra con el desarrollo del comunismo, que esto lo marca, lo marca muchísimo en lo que va a hacer después cuando regrese a la Argentina. Forma parte del Partido Comunista. Forma parte del Partido Comunista. Y si no, no podemos decir que fue un activista, pero sí se enamora de esos ideales. Y eso es lo que hace que él después vea la vida desde otro lugar. No de la élite que significaba ser pintor, ser artista o ser escritor en esa época. Porque era un grupo de gente que era comunista, pero desarrollaba intelectualmente muchísimo. Estaban casi aislados de lo que era el común de la gente. El comunismo en esa época era así. Si podemos seguir pasando las imágenes, bueno, ahí tenemos el surrealismo. Vemos una traba, vemos un cubo, vemos una llave, una lupa. Cosas que no tienen que ver con lo real que él venía haciendo. Cuando él está en París, desarrolla esto del surrealismo y después de dos años se vuelve a Argentina. Se vuelve con la crisis del 30. La crisis del 30 lo lleva a ver la realidad social en Rosario. Rosario sabemos que es como Córdoba, estos lugares donde lo social se nota un montón. Y él hace una obra, que es la obra con la que más lo conocemos, que se llama Manifestación. Que esa obra tiene la característica de ser un mural, es inmensa. Él había hecho un desarrollo de muralismo con Silqueiros, que lo lleva no a pintar en paredes, solamente hizo un mural en la Galería Pacífico que está en Buenos Aires, se puede visitar. Pero este cuadro que está en el Malva tiene una dimensión inmensa, casi de un mural. Pero está hecho en tela de alpillera. La alpillera la trabaja... Todo un símbolo, ¿no? La tela de alpillera, pero una movilización para el pan y trabajo. No sabemos, a ciencia cierta, si es que no se conseguían las telas en ese momento. Si no tuvo lienzo o lo eligió. Y él en ese momento lo eligió porque tenía que ver con la realidad que él estaba viviendo. Y usa temple, que el temple es una sustancia que viene de la clara de huevo, que se usa para pintar y darle brillo a la obra. La obra está intacta y magnífica, así que ha usado todo lo que tenía que usar para hacerla. Dicen que Spillimbergo contribuyó a la realización de esta obra, acompañándolo porque quedaron amigos para toda la vida. Esta obra la presenta él en el Museo de Bellas Artes, junto a otra obra que se llama Mujer del Suéter Rojo. Y esta obra es desocupación, también tiene que ver con... Mucha carga de lo social en la obra artística de Berni, ¿no? Podríamos decir que es un realismo social. Sí, mucha sensibilidad social. Los rostros, las manos. Pero la cuestión de la desocupación, la cuestión de las movilizaciones, ¿no? Muy inscriptas en una parte de su carrera. Es lo que él vivía en Rosario, es lo que lo determina como pintor. Cuando él presenta la obra de la Mujer del Suéter Rojo y Manifestación, Manifestación se lo rechazan. ¿Por qué? Porque en esa época había gobierno militar y él estaba haciendo una demostración política. Claro. Entonces la otra obra es aceptada, pero Manifestación queda afuera. Hoy es una de sus obras más importantes. Ahí tenemos la obra de Mujer del Suéter Rojo, que es una obra preciosa también, pero es una obra que no significaba nada como Manifestación. Manifestación tenía un contenido polígono. Tenía toda una carga. Después él sigue indagando en su entorno y crea dos personajes que son los que lo van a llevar a recorrer el mundo. Juanito Laguna, que lo vemos acá. Mira, te voy a contar un dato. Le muestro esta obra a mi hija que tiene 17 años y se le llenaron los ojos de lágrimas. Todavía Juanito Laguna significa un montón de cosas. Juanito está sentado en un basural y si nosotros lo vemos de cerca, los desechos son de la burguesía de ese momento. Hay marcas como Cera Suiza, bueno, marcas de época, que significaban que lo que tiraba la burguesía era donde vivía Juanito Laguna. Juanito le hizo a Antonio Berni hacer una serie muy importante donde iba contando la historia de Juanito. Juanito sueña, Juanito se va de vacaciones. Y esta obra junto a la obra de Ramona Montiel, que ya la vamos a ver, son las obras que más se sobrevalúan en el exterior. Es el mensaje más contundente de Antonio Berni. Antonio Berni, cuando va a pintar esta obra, no le alcanza la pintura ni los pinceles para demostrar lo que él estaba queriendo decir. Entonces vuelve al basural y empieza a buscar todo lo que había en ese entorno y lo empieza a pegar a sus cuadros. Y allí empieza a trabajar en collage, la pintura y el collage. Esto él lo va a usar hasta finales de sus días. Y lo que hace con Cera Montiel, Juanito Laguna es la niñez dejada de lugar, la niñez que tiene que sobrevivir. La niñez que trabaja. La niñez que trabaja, que no puede jugar, que tiene que soñar con lo que podría tener. Cuando habla de Sara Montiel, si adelantamos las imágenes, Sara Montiel es una mujer que era costurera y tiene delirios de noche, de salir, de acceder a otra vida. Ahí se convierte en prostituta y él la pinta en diferentes escenas y tiene también alto contenido político porque habla de que hay una frase que yo escuché, que no sé si la dijo él, se escucha mucho en sus videos, que dice que cuando se vive en la indignidad, se pierde la dignidad. Y es para pensarla un rato a la frase. Tanto Juanito Laguna como Sara Montiel viven en la indignidad y pierden la indignidad de alguna manera porque tienen que transar con este mundo que los rodea. Como argentinos, Cecilia, ¿a dónde podemos concurrir para acceder, para estar frente a un Berni? ¿Dónde están en la Argentina? En la Argentina están en el Malva y hablando con la directora del Malva, son las obras que más han salido del país, son las que más se piden, que los museos salen de recorrido. Pero es parte de la colección permanente del Malva y se pueden ver ahí. Y si no, yo como siempre los invito a que entren en internet, en YouTube. Hay videos hasta para los chicos, para entender quién es Juanito Laguna y cuál es la situación social que parece que nos persigue en esta vida. Muchísimas gracias, Cecilia, por ayudarnos a conocer a Antonio Berni y a descifrar un poco todo a su clave política y social, que han marcado la impronta de él como artista y que podemos decir que como artista argentino ha revolucionado el lenguaje plástico, ¿no? Ha revolucionado el lenguaje plástico y es un adelantado. Claro que sí. Gracias, Cecilia. De nada.